Diseñamos un aforo de casi 8.000 personas, son 7.600, un número así. Esto hay que restar la cantidad de periodistas acreditados, invitados, y lo que resta es lo que vamos a poder vender. Habitualmente estamos dentro de las cantidades razonables que habitualmente hacemos y recomendamos sí poder cuidarnos, que me parece lo fundamental. ¿La entrada se va a tener que adquirir de forma virtual o se puede adquirir también? Vamos a tener una alternativa virtual, pero la presencialidad nos va a permitir remarcar lo que va a necesitar para entrar. Entonces vamos a tener dos puntos de venta, Teatro Vera y Plaza Cabral. ¿Dónde la gente puede conseguir más información acerca de la fiesta del Chamomé para poder informarse más a fondo y entonces conocer tanto los requisitos sanitarios como los demás? Tenemos una página que es fiestanacionaldelchamomé.com y culturacorrientes.com. Hay una cuestión seguramente que la están manejando, que es la cuestión de la demora en el ingreso. ¿Cuántos ingresos va a haber? Tiene que estar... Tres ingresos, las entradas ya están remarcadas para cada uno de los ingresos. Y bueno, hay que tener en cuenta que cada uno va a tener un puesto sanitario y una seguridad que le va, además de proveer alcohol, invitarlos a sanitizarse la necesidad de exhibir el carnet de vacunación o mi Argentina o el PCR. Es muy importante, por supuesto, es muy importante, pero forma parte de multiplicidad de acciones que, desde el Estado, tanto provincial como municipal, se van a poner a disposición de la gente que es la verdadera dueña de la fiesta. El Estado acompaña y cada año lo hace como política de Estado y cada año acompaña con más acciones, con más actividades para que la fiesta pueda ser disfrutada por todos. Pero la gente decide dónde festejar, cómo hacerlo.